30 minutos han pasado de las 8 de la mañana, temperatura de 23 grados. Avanzamos en nuestro magazine informativo y hablamos ahora de este tema. Fue viralizado y ampliamente a través de las redes sociales. Fue viralizada una secuencia en la cual podemos observar un procedimiento aparentemente irregular encabezado por agentes de la Comisaría de Segunda Central de Fernando de la Mora. Esto ocurría en Fernando de la Mora, zona sur. Exactamente. Lo que denunciaban los vecinos a través de los videos y que de alguna manera se hicieron eco de manera masiva, es que hubo una irregularidad al punto de que se le implantaba, se hablaba de estupefacientes, ¿no?, como prueba a uno de los involucrados en esta situación. Es ahí donde, bueno, ya la denuncia se traslada, se va hasta las autoridades, va hasta las autoridades policiales y ya les comentamos en instantes la conclusión o lo que se está desarrollando. Pero vamos a escuchar inicialmente este video, ¿les parece? Sí, él se puede apreciar y es el momento en el cual el policía se acerca a la ventanilla trasera y ahí supuestamente es cuando arroja cierta cantidad de cocaína. Vamos a escuchar el audio. Le puso ahí otro, le puso otro, le puso otro, le puso otro. Le puso otro, le puso otro. Le puso otro, 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 le puso otro. No tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo hermanos. Inútil de mierda. A hijos le tiro. A hijos le tiro. En el episodio que se producía en Fernando de la Mora y vemos a los dos efectivos denunciados tras supuestamente haber implantado droga a un joven durante el procedimiento policial. Ya estamos en comunicación, Villasún, con la comisaria Elena Andrada, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Sol. Buenos días, Alexis, parece. El placer de siempre estar en comunicación con ustedes y, bueno, estoy a su disposición. Con respecto a esta denuncia, comisario, bueno, ya se han tomado cartas en el asunto, se inició una investigación. ¿Cuál es la situación? Bueno, como primera medida, evidentemente estos jóvenes integrantes de ese grupo de patrulla fueron cesados de su labor policial y de cualquier actividad uniformada. En segundo lugar, están ellos siendo objeto de sumario administrativo por personal de asuntos internos. Paralelamente a eso se realizó la comunicación a la Fiscalía y al Ministerio Público. Y como secuela también de esta situación, ambos jefes de la comisaría segunda, Fernando de la Mora, jefe y subjefe respectivamente, fueron también relevados del cargo. Cuando hablamos de que fueron relevados o, en este caso específico, de los oficiales separados de sus funciones, ¿qué específicamente o qué tareas realizan mientras dure la investigación o están a cargo de la comandancia, comisario? Ellos van a dejar de realizar tarea alguna, están a cargo de la comandancia, no en realidad de la comandancia, sino de la dirección de asuntos internos. Ellos están supeditados a las disposiciones que los instructores de sumario establezcan, pero no van a necesitar ningún tipo de actividad policial en tanto que dure esta investigación, justamente para evitar la interferencia de ellos en el proceso de investigación. ¿Cuán importante fue la denuncia ciudadana, comisario, las intervenciones de los vecinos y los videos grabados? Mira Sol, apenas te escuché, te aclaro que estoy acá, hay mucho movimiento, estoy en la academia, tuvimos hoy el egreso de los nuevos oficiales, pero si mal no entendí, y una opinión personal, en estos casos es crucial e importantísima la colaboración ciudadana. ¿Por qué? Porque evidentemente no voy a pretender tapar el sol con un dedo. Existen hechos de esta índole, justamente eso motiva esta investigación, y el comando institucional más interesado que cualquier otro fue el primero en tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque no queremos que situaciones de esta índole se vuelvan a acometer, por un lado, y por otro lado también es como una suerte de tirón de orejas para los administradores de las respectivas comisarías, lo que respecta a ejercer un mayor control sobre las actividades que desplegan todo el personal que está a su cargo. Sobre ese punto en específico, ya que menciona el hecho de la remoción también del jefe y del subjefe, y ya aclaraba que es una cuestión de que debe mejorar el control de los superiores hacia sus subalternos. Pero en este caso en específico, ¿por qué terminan siendo removidos? ¿Por el mal procedimiento o evidentemente para finalmente darle nuevos aires a esa dependencia policial? Y es un poquito una mezcla de lo que decís, Alexis. ¿Por qué? Porque en realidad se obró aparentemente de mala manera. Ya se va a encargar la justicia de establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de ese grupo de patrulla. Y por otro lado, la responsabilidad administrativa no se puede delegar. Entonces, es una mezcla de ambas cosas. Por la irregularidad en sí y quizás también por falta de ejercer más control sobre el personal que está a cargo de uno. En cuanto a denuncias de este tipo, comisario, denuncias de este tipo por parte de la ciudadanía, ¿reciben constantemente los vecinos, los ciudadanos, lo hacen de manera responsable? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Bueno, en lo que a mí me respecta, nosotros tuvimos acceso al video a través de las redes sociales. Y esto motiva inmediatamente la intervención sin necesidad de ninguna denuncia por parte de personas nominadas. Basta el simple hecho de alzar en las redes esta situación y motiva inmediatamente el ejercicio de la acción de personal de asuntos internos, por un lado. Por otro lado, tenemos una página de transparencia de la Policía Nacional en donde un ciudadano X, Solange, quiere hacer una denuncia contra María Elena Andrada, la presenta en la página de transparencia y ellos mantienen en secreto la fuente de esa información. Y ellos se encargan de gerenciar y de remitirse a asuntos internos o la comunicación inmediata del superior y cuestiones por el estilo, resguardando siempre la identidad del denunciante. Comisario, de comprobarse el hecho de que ellos implantaron droga, es muy grave, no solo la irregularidad del procedimiento, sino que un policía traiga consigo un estupefaciente tal como la cocaína, por ejemplo. Y en realidad es muy grave. Evidentemente, acá hay dos investigaciones abiertas que van por cuerdas separadas, por llamarle de alguna manera, porque la Fiscalía empieza también su investigación. Y asuntos internos justamente aguardan, o sea, a la resulta de lo que la Fiscalía establezca para paralelamente establecer otro tipo de sanción. En caso de que la Fiscalía los encuentre culpables, es más que probable que esta gente sea dada de baja, sean apartadas de manera definitiva y refutable de las filas policiales. Comisario, qué importante esto, resaltamos, porque el objetivo es limpiar las filas policiales, que la gente en la calle sienta que un uniformado policial es un aliado, es alguien que le va a ayudar, que le va a acompañar y no todo lo contrario. Mira, Solange, no creas que todo está tan mal, ¿verdad? O sea, evidentemente hay gente descarriada, hay gente que quizás está un poco desorientada con relación a nuestro verdadero rol, a nuestra verdadera función, pero en contrapartida también hay gente comprometida con el uniforme. Lastimosamente, todos los buenos procedimientos, porque voy a dar ejemplos nomás, en la parte investigativa prácticamente estos últimos grandes acontecimientos o grandes novedades que tuvimos han sido, creo yo, dando una cifra aproximada en un 85 a 90% resueltos, gracias al arduo trabajo de la gente de investigación de delitos, tanto de Asunción, de Central y de los demás departamentos. Entonces, hechos gotitas por graficar nomás de esta índole, viene y tira por la borda todos los excelentes trabajos realizados por el resto de los compañeros. Entonces, hay que erradicar y sacar de raíz esto. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es nuestro norte, sabemos cuál es nuestra función y confundimos esto. O si nos valemos del uniforme para estar cayendo al nivel de un mero delincuente, quiere decir que erramos de camino y vamos a tener que sacarlo únicamente de las pilas. Comisaria, al menos en otro orden de cosas, es una última consulta de mi parte. ¿Tan solo ayer se habrán producido como cuatro hechos delictivos, asaltos, hechos en los cuales los delincuentes a mano armada perpetraron los atracos? Por ejemplo, uno en la zona de Barcequillo y en otros sectores. ¿Se está reforzando la seguridad teniendo en cuenta los altos índices delictivos, comisario? Mira, ¿sabes qué pasa, Alexis? Las estadísticas dicen otra cosa, que no hay tal aumento en la cantidad de comisión de hechos. Quizás sean más alevosos o se empleen más cantidad de delincuentes o armas de más grueso calibre, por ponerte un ejemplo, pero en cantidad, en número de hechos cometidos, no hay un aumento, así como lo estás diciendo. Pero sí, tenemos que tener en cuenta que ingresamos a diciembre, es emblemático, un mes sensible, donde va a haber mucho movimiento económico, sobre todo con el cobro de los alineados. Entonces, se impone que nosotros, como institución encargada de garantizar la seguridad de las personas, gerenciemos estrategias específicas, aplicadas sobre todo a la zona mercial, a la zona bancaria, financiera, en donde se presume va a haber mucho movimiento, tanto de personas como de dinero. Es un trabajo de todos los años. Comisario, le agradecemos por su tiempo y por esta entrevista. A las órdenes siempre, un abrazo para ustedes.